Hola chicas de YouTube, soy nuevamente yo, su amiga Ari. Hace tiempo que no le subí un video, pero es que estaba con muchísimo trabajo. En esta ocasión les traigo este tutorial de una florecita. Es la Kanshaki, algo así, creo que es. Esta la quiero hacer en una diadema, una diadema bonita para una bebé que me la pidieron, pero esta es una flor sencilla, no me gustó. Estoy aprendiendo igual que ustedes. Voy a hacerla de dos colores. Para esta ocasión muchos compran el listón satinado de dos hinches o tres hinches. Yo lo he visto, sé que es caro. En Estados Unidos es caro, pero yo en esta ocasión compré tela satinada, que es esta. Es la tela satinada. Entonces si la miran, mire, es igual que el satín. Y por lo regular, como yo apenas estoy aprendiendo, pues yo compré lo que es un cuarto de yarda. Un cuarto nada más es lo que pedí. Y fíjense cuántísima tela me dieron. Es doble. Está larga y doble, doble tela. Entonces yo pagué por un cuarto, un dólar con veinticinco centavos. Y si yo me pongo a medirlo por yarda, son más de cuatro o seis yardas que trae el rollito en Hobby Lobby. En Hobby Lobby está el rollo por $3.99 por tres o cuatro yardas creo que trae. Entonces no, no lo quise comprar y preferí comprar un cuarto. Bueno, es más fácil comprar la tela que comprar rollo sin satín del satín porque es muy caro el satín. Y más siendo un ancho de dos hinches en centímetros viene siendo dos hinches como cinco centímetros, algo así. Este, bueno, comenzamos. Mira, esta, este cortador también lo tuve que comprar hoy. Me costó siete, nueve, diez dólares. Este, es para cortar fácilmente la tela, para no estar con las tijeras, tijeras, tijeras. Entonces, esta tablita también la compré, este, para eso mismo porque aquí si puedes cortar ya no cortarías tu mesa. Y además ya vienen los numeritos marcados. Y miran aquí, son los numeritos que tiene, este, la tabla. Son los hinches para manejar, este, lo que es, este, nuestro, nuestras medidas. Bueno, aquí ya tengo yo mi cochinero, perdón, es de lo que he estado haciendo, me he dejado un poquito para hacer mi diadema. Bueno, en esta ocasión, miren, vamos a cortar, aquí de este lado yo ya corté con esta, este, cutter, con este cortador. Este, tengan mucho cuidado porque no es al alcance de los niños, ya que con esta palanquita le jalas. Y este es muy filosa, si miran, es muy filosa esta, esta parte de aquí. Entonces, tengan cuidado con los niños. Solamente es para uso personal que, este, de uno, un adulto, por favor, tengan mucho cuidado. Este, es muy fácil de laquear y de laquear, de subir y bajar. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Pero bueno, empecemos. Es, es, es para hacer los, los pétalos. Estos pétalos que están, que ustedes ven aquí, es para, este, yo lo hice de dos colores. Lo estoy haciendo de dos colores, color, este, toffee y color cream. Es un ivory muy bonito y un toffee. Entonces, es lo que, es lo que voy a hacer, es este, este pétalo de dos colores. Para esto vamos a usar, vamos a cortar cuadritos de dos inches. Entonces, aquí vamos a cortar, vamos a medir. Voy a hacer un poquito para acá. Ok. Vamos a cortar dos inches. Entonces, aquí ya está el número dos, ya está cortado. Entonces, ya fácilmente lo tengo, le tengo que cortar lo que es, este, la medida, la medida de, de mis dos inches. Entonces, este, ya, ya vieron que fácil corta. Entonces, ya de aquí, dos inches, nuevamente. Y cortamos en la línea, en la línea de aquí. Es muy fácil cortar, tengan ustedes también mucho cuidado, por favor. Este, y aquí ya, ya no corta porque ya le la quie. Ya, 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 ya aquí, ya no corta porque ya le la quie de este lado. Ok, ya tenemos nuestros cuadros. Aquí tengo mi otro cuadro, ya está marcado también de dos inches. Vamos a doblar lo que es el doblez de esta manera. De esta manera vamos a doblar. Entonces, es como un triángulo. Y también vamos a hacerlo con el, con el otro pedacito. Ok. Doblamos. Este lado con este, lo vamos a juntar los dos. Estos, siempre van a ir doblados, doblados, este, agarrando las esquinas, esta punta. Entonces, esta esquina. Bueno, esta esquina es la que vamos a doblar hacia el centro de esta parte. Así. Que quede igual que esta esquina para agarrarlas. Entonces, esta misma esquina también vamos a doblar hacia adentro. Pero, ya que están así, vamos a, no importa que estén disparejos o algo, no sé. Bueno, a mí, por, y vamos a doblar hacia abajo. No, 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 no. Yo me, ah, soy primeriza en estas flores. No les voy a engañar. Entonces, este, simplemente le voy a cortar lo que es esta parte. Ahí sí voy a usar las tijeras. Ok. Este lado es lo que vamos a, a quemar con nuestro encendedor. Para, así, pegar. Ok. Pegado de esta, de esta esquina. Ok. Ahora, ya quedan los dos así. Aquí, si ven, vamos a tener que cortarle un pedacito. Ahí está. Y igualmente, le vamos a quemar. Otros no le queman. Yo sí, porque, le digo, es primera vez, no sé. Todavía bien. Pero es para que más o menos me salga mi florecita. ¿Sí ven? Qué linda. Me gustó. Bueno. Ya que tengo aquí, este, mis florecitas. Vamos a limpiar aquí. Yo ya las pegué aquí. Bueno, las vamos a coser. Vamos a coserlas una a una. Vamos a coserlas una a una por la pura puntita de la flor. Del pétalo, perdón. Del pétalo. El puro pétalo es lo que vamos a, es lo que vamos aquí a coser. A pasarle la aguja. Vamos a pasarle la aguja en la pura esquina. Y así vamos a ir todas. Los pétalos, yo les recomiendo. Bueno, esta flor la hice un poquito grande porque es para la diadema. Y pues, voy a ver cómo me queda, ¿no? Nada más pasamos, jalamos todas, todos los pétalos. Ahorita los acomodamos. Es para, hay que dejar un trozo de, 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 de aguja de este lado. De, perdón, de hilo. Y vamos a ir, vamos a dejarle un poquito para que podamos abrir nuestros pétalos bien. Entonces aquí la vamos a amarrar de esta manera. Vamos a amarrar los pétalos para que no se nos salgan, para que no, para que no, 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 no se nos salgan fácilmente. Ahí está. Amarramos, cortamos, ¿ok? Bueno, a ver. Aquí ya quedó. Si ven, es un trozo ahí más de hilo. Es lo que vamos ahorita a acomodar nuestros pétalos. Para esto, vamos a ir pegando de este lado de en medio, de aquí. Vamos a pegar un poquito de silicona para pegar los pétalos de esta manera. Van a quedar para que de aquí ya podamos abrir, abrir un poco, ¿ok? Bueno, chicas, esta es la que, la flor que ya hice. Aquí está, la estoy intercalando. Este, ya está pegada. Ya la pegué, ya le puse un centro bonito. Bueno, aquí es como la quiero intercalar. Estoy viendo cómo voy a hacer la combinación. Yo pienso que así quedaría perfecta. Con esta ahí. Sí, así. Entonces, así la voy a pegar. Para pegarla, simplemente vamos a usar lo que es el silicón caliente en mi, en mi, en mi pedazo de fieltro. Te corté yo dos pedazos. Uno es para mi bandita y el otro es para, este, perdón, para mis flores. Y el otro es para mi bandita. Yo tengo aquí ya mi bandita y es la que le voy a pegar aquí adentro por el lado de la costura. Para que no se mire lo que es la costura. Bueno, aquí ya estoy pegando mi flor. Aquí queda esta. Por acá le voy a pegar esto también, aquí. Y aquí, de este lado, le voy a pegar esta. Ay, no. Bueno, yo pienso que así va a quedar mejor. De este lado, así. Creo que sí quedó bien. Vamos a ir pegando las flores. Ya van pegando aquí. Si nos queda esta parte de aquí, simplemente le vamos a cortar. Y no se va a dejar ver. Disculpe, ok. Ok. Y de este lado, yo le voy a pegar a mi bandita elástica. Le voy a pegar mi fieltro para que también pegue bien. De este lado. Tengan cuidado. No se vayan a quemar. Le pongo silicona. Bastante silicona para que pegue el fieltro que yo ya pegué mis flores. Así ven. Así ven. Entonces de aquí la volteo. Para apretarla y que pegue mi elástico. Y así ya quedó. Y así ya quedó. Bueno, chicas. Gracias por seguir dándome likes. Por comentar en mi canal. Aquí les muestro ya el resultado de mi bandita elástica. Ok. Con la flor que he hecho por primera vez. No me la creo que la hice. Pero bueno. Espero les haya gustado mi tutorial. Gracias, chicas. Nos vemos en el otro tutorial que les haré. Ok. Bye.